Buenos días. Buenos días. Mira, el motivo de esta entrevista es que nos expliquen cuál es el motivo de que ahorita ustedes están manifestándose aquí, para que lo explique yo la gente, están lo que es Ejece Central, a la altura de la avenida Juárez. Entonces, nada más, ¿por qué se están manifestando? Ni siquiera se puede decir como nada. Claro. Bueno, el motivo principal, el contexto para darle a entender como tal, es el motivo central de esto es porque en una comunidad triqui de Oaxaca se están generando actos violentos por grupos paramilitares que militan en una organización llamada MULT. Ellos lo que han hecho es hasta ahorita han desplazado a 143 familias, un total de más o menos 500 personas, las cuales el gobierno del estado no ha podido resolver porque el gobierno del estado ha actuado en complicidad con este grupo, porque también están respaldados por Morena. Entonces, ese peso político es lo que le impida al gobierno del estado actuar. Es por eso que trajimos la manifestación aquí a Ciudad de México, para que el gobierno federal pudiera atender el caso. En resumidas cuentas, el gobierno federal se comprometió a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que encabeza Alejandra Encinas, a que acudiría esta semana, el lunes que empezó, tal cual esta semana que está corriendo, que acudiría a la zona a entrevistarse con las víctimas. El problema está en que Alejandro Encinas únicamente llegó a la ciudad de Oaxaca. Les comentaba, el problema está en que Alejandro Encinas intentó ir, pero nada más el problema es de que no se fue a entrevistarse con las víctimas como había acordado. Él se fue a entrevistar con el gobernador del estado, se fue a entrevistar con el fiscal, se fue a entrevistar con el MUL, el dirigente del MUL. Entonces es cuando uno dice, bueno, supone que vas a entrevistarte con las víctimas, no con los victimarios. Ellos le plantearon otro escenario, les dijeron que no había condiciones, que la gente podía regresar y que no había violencia, tal cual. Entonces el subsecretario se regresa, se regresa a la Ciudad de México, el día de ayer en la noche llega a la Ciudad de México. Entonces cuando uno dice, bueno, la minuta de acuerdos, la visita con las personas, las víctimas, los avances que se iba a tener en cuanto a justicia, en cuanto al tema de retorno seguro, todo eso no se ha cumplido, no se ha cumplido ninguno de esos puntos. Y creo que el único punto que pudiera haberse cumplido, o que pudo haberse cumplido, era la visita del subsecretario con las personas, pero tampoco eso ocurrió. Entonces aquí nosotros vamos a mantener de manera indefinida hasta que el subsecretario esté llegando a la población, porque parece que de otra forma nosotros mostramos nuestra voluntad en decir, bueno, creemos la palabra del subsecretario a que iba a ir. Por eso nos hicimos a un lado en la banqueta, nada más como esperando a que pudiera. Estuvimos toda la semana insistiendo que cuándo estaría llegando, qué día, qué fecha más o menos estaría llegando. Ellos nos decían que estaban trabajando, que estaban trabajando, pero que como el subsecretario se había comprometido a nivel nacional que iría esta semana, que ese compromiso no lo iba a romper y tal parece que le va lejos y lo está rompiendo hasta esos momentos. Hoy es viernes, ya es el último día hábil de la semana, pues sábado y domingo no creo que vaya a viajar. De hecho, su personal de gobernación acabo de hablar con ellos hace unos minutos, dicen que no van a ir esta semana. Entonces, ese es el punto, que se cumple la minuta de acuerdos firmada por el gobierno federal. Ese es principalmente el tema central en esos momentos. El contexto es, pues como les digo, desplazamiento forzado de personas indígenas triquis de una comunidad de Oaxaca, en la sierra, en la Mixteca. Ok, entonces eso es ahorita lo que ustedes más bien están pidiendo. Lo que nosotros planteamos ahorita es de que aún hay dos días, sábado y domingo. Él puede cumplir compromiso de ir, todavía estamos en la semana, pero el tema es de que si no quiere ir, porque el gobierno del estado le planteó otra situación, pues entonces el tema acá es de que estén cumpliendo esa minuta de acuerdos, que es el subsecretario, o un punto principal de la minuta de acuerdos. Y en todos los demás tampoco hay avances. ¿Cuál es el nombre de esta persona que debería ir, que se comprometió y que hasta ahora no va? Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y Gobernación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido estos momentos. Hacemos un llamado, pues, al subsecretario Encinas, que se ha comprometido que cumpla.